Va a levantar la pelota sobre el Prado de Montevideo 0 a 0 Emite la treinta llegando a cada rinconcito del país Va el pelotazo largo, devuelven con golpe de cabeza Va a saltar Carneiro, va de arriba Carneiro Marca sacando Rodríguez Le va a quedar sobre el sector derecho Vino para Montiel, marca bien Montiel Montiel para Franco Romero Sobre la puerta de la red va sacando Romero Romero para Ginera Arranca Ginera con el círculo central Atraviesa la raya media Pasea el arco de la rural del Prado Nos irá a buscar el primer gol de las ocho Vino el pelotazo largo, arranca atención con esto Vino el centro, atrapa un Fagunde solo, tiró, lo marcaron Sabana, el disparo, el arquero El rebote, Fagunde se tatatatatagol Gol De Nacional Fagunde De Nacional Fagunde Después del flipper Rebotaba para todos lados Entró Fagunde, se enganchó Se tomó un instante mágico Donde le dio para pensar Y con desprecio la tocó abajo Contra el vertical zurdo En el arco de la rural A los dos y medio de este segundo tiempo Para Nacional Gritar el primer gol Para que se pongan difónicas La garganta tricolores Fagunde después del flipper Le quedó el rebote Pensó, detuvo hasta el tiempo Y la tocó abajo Contra el vertical zurdo La pelota al fondo El arco Y un gol gritado por Fagunde Con el alma Está ganando Nacional Fútbol a cero y sombra Llegando a todo el país Y el mundo Y en el primer tiempo A cada momento Decíamos Está para caer el gol de Nacional Llega el gol de Nacional Sin embargo Había podido actuar De buena manera En el fondo potencia Para que eso no pasara Sin embargo En las primeras ya De este segundo tiempo Nacional había tenido Las posibilidades Primero con Sabana Después en esa especie De rebotes Una pelota que no terminaba De salir dentro del área De potencia Y que lo encontró A Fagunde Muy bien posicionado Pisadita de por medio Con una frealdad tremenda Dentro del área menor Para tocar Suavemente el balón Al segundo palo Por abajo En la ratonera Lo más cercano El palo izquierdo Fagunde Y la vuelta Al gol en Nacional Arrancó con todo El segundo tiempo Nacional Encontrando el gol tempranero Ese gol por el que Tanto insistió Y que incluso En esta jugada Parecía que no quería Entrar Y finalmente Entró de la mano De Fagunde Es el cambio Que metió el chino Recoba Ya le da resultado Gana Nacional Aquí en el Parque Viera La está sacando Según el círculo central Sigliotti Sigliotti Te preocupa Sabana Sabana Se va quedando con ella Se dio cortito Para Montiguel Que corre Que ha volcado Contra la tribuna preferencial Nacional 1 Potencia 0 Gol de Franco Fagunde Quien arranca Que deja dos hombres Por el camino Se va quedando Por eso De la pasión De las piernas Arranca Fagunde Le pegó al arco Golazo Golazo De Nacional Fagunde Dejó dos hombres Por el camino Se la pasó Entre las piernas Al tercero Y le pegó abajo Contra el vertical izquierdo Atravesó La noche del Prado Se metió Se metió Contra el cabio Zurdo A los 17 La trompada final A la mambíbula De Cristal De Potencia Que tan valgaba Hace rato Lo resuelve Fagunde Porque el fútbol Da revancha A la vuelta De cada esquina Fagunde Es una jugada Extraordinaria Nacional Dos Potencia Cero Va a ganar El tricolor Fútbol A sol y sombra Llegando a todo El país Y el mundo Abrió la unipersonal Por el costado derecho Fagunde Se dio cuenta De que el espacio Estaba Confió en sí mismo Algo que podía Encontrar el jugador En estos partidos Porque en estos partidos Se pueden encontrar Cosas muy positivas Por más de lo que sea El rival Revive Fagunde Aquí en el Prado Revive Fagunde Aquí en el Parque Alfredo Víctor Viera Realmente Para encuadrar Un video Fenomenal Va a tener Fagunde Para poder mostrar En este gol Esquisito Caño Puntín En definición Para el 2 a 0 Apareció otra vez El número 10 Doblete de Fagunde Un golazo De verdad Un golazo De Franco Fagunde Y que importante Que es esto para él Un jugador tan cuestionado Que ha sido Este año Que se ha hablado Tantas cosas de él Que tenía que levantar El nivel Que tenía que ser El del año pasado Estos dos goles Créanme Que le puede servir Y mucho Para levantar el ánimo Y si Nacional Recupera Fagunde Que incorporación Que consigue Recoa La 30 La 30 La 30 Lo está buscando Polenta La tira contra el área Penal 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 por mano Marcó el árbitro Central Penal Para Nacional Vasco Toda tuya Te escucho Bueno Apareció primero Apareció primero Y antes que nada Polenta En velocidad En un tiro de esquina En una jugada corta Donde Alberti lo ve Donde lo proyecta Donde él se mete Dentro del área Y para mí sí Hay una mano Del defensor Al momento de querer Sacar ese balón Se queja de un golpe Polenta también No sé si termina Cobrando el golpe O la mano Pero guerra Demoró un instante Pero lo termina cobrando Pena máxima Para Nacional Polenta Que venía corriendo Y venía pidiéndola En velocidad Y se durmió La defensa de potencia Que nunca lo vio venir Penal bien cobrado Me parece que además De la mano Lo terminan Tocando abajo Al defensor en tricolor Se puede empezar A venir ahora La goleada de Nacional Bien Le va a pegar el colo Ramírez Va a tomar el penal Ramírez Sobre el arco De la Rulana Le va a pegar el colo Atención con esto 28 para 29 Le va a pegar el colo Se preparan las gargantas Va el colo Se preparan las gargantas Gol De Nacional del colo Le pegó arriba Contra el vertical Derecho Se volcó a la zurda Por domo Y a los 28 con 50 Nacional se mete El partido en el bolso El colo de penal Nacional 3 Potencia 0 Fútbol azor y sombra Llegando a todo el país Y el mundo Si el partido ya estaba Liquidado Ahora automáticamente Le bajaron la persiana Le pusieron el candado Y ya es cuestión Solamente De comenzar a cantar La retirada Excelente definición Del colo Ramírez Otro de lo que necesitaba Goles Mediante tiro penal Arriba Contra el horizontal Para poner el 3 a 0 Fuerte y arriba Bien pateado El penal Por parte del colo Ramírez Que en 69 Pone el 3 a 0 Y quedan minutos todavía Y pueden llegar a venir Más goles de Nacional La 30 La va a buscar Fagunde Se la dejó para Lozano Lozano la tira Contra la banda izquierda Arranca Alberti Más como 11 Alberti Enganchó y escapó Va a sacar el centro Ahí va el envío El golpe de cabeza Gol El colo Gol El póker Tricolor El colo Va a ganar Nacional Fútbol azor y sombra Llegando a todo el país Y el mundo Otra de las recuperaciones Alberti También con un buen partido En este segundo tiempo Quizá volcado un poco más Hacia el costado izquierdo Un centro perfecto Para una perfección En materia de cabezazo Por parte del colo Ramírez Otra de las recuperaciones Y vaya Si sirve este tipo de partidos Si lo sabés aprovechar Golazo y pico de cabeza Del colo Para poner el póker En el Prado Fue en centro de Alberti Mejor cabezazo todavía Del colo Ramírez Que anota su doblete Y otra vez El goleador de Nacional El que más goles tiene en el año Ese que Gutiérrez No quería Que no le daba confianza Que nunca le daban 90 minutos Que el otro día Recoba lo mandó al banco Pero los números Hablan por sí solos Y no mienten El colo Ramírez El mejor 9 que tiene Nacional